Y esto es para los cabos, porque nunca vas a echarle, salen. Le canto a las aguas tecas, se los estoy dedicando, y a sus famosas parejas, donde se baila el guapando. Le canto a Tambolí, Paseán, y San Luis Potosí, donde hay mujeres bonitas, y tierra donde nací. Sebasteca es un estado, que se ve en la tarima, luciéndose zapateado, que hasta la piel nos enchina, de orgullo nos ha llenado, el estado de Colima. Guasteca, Veracruzana y la huasteca hidalguense, puebla con la queretana, nuestra música engrandece. Que bien se ven las parejas, a patear en la tarima, ahí están las ceibas tecas, y el estado de Colima. Ceibas tecas y un estado, que se ve en la tarima, luciéndose zapateado, que hasta la piel nos enchina, de orgullo nos ha llenado, el estado de Colima. Ceibas tecas y un estado, que se ve en la tarima, luciéndose zapateado, que hasta la piel nos enchina, de orgullo nos ha llenado, el estado de Colima. Guasteca, Veracruzana y la huasteca hidalguense, puebla con la queretana, nuestra música engrandece. Sebasteca es un estado, que se ve en la tarima, luciéndose zapateado, que hasta la piel nos enchina, de orgullo nos ha llenado, el estado de Colima. Qué bien se ven la tarima. Blonte de Colima. Blonte de Colima. Blonte de Colima.